En la escuela, los profesores tienen que hacer algo con el fin de mantener las aulas en orden. Pero, ¿cuánto es demasiado? Si el estudiante ha ido demasiado lejos o el maestro estaba de mal humor, hay algunos castigos que son realmente excesivos. Esto es, 10 castigos escolares que fueron demasiado lejos. El monstruo del armario Una maestra de jardín de infancia y su asistente de Houston, Texas, perdieron sus puestos de trabajo después de que usaran el armario del conserje para castigar a sus antiguos alumnos de 4 años. Llamaron al armario, el armario del monstruo, y mantenían la puerta cerrada con los pies, apagaban las luces y le decían a los niños que los monstruos iban a comérselos. El bolso de lona Christopher Bunker, un estudiante autista de 9 años de edad, fue metido en una bolsa de lona con el cordón apretado como un castigo por su mal comportamiento en clase. Cuando la madre de Christopher, Sandra Baker, llegó a la escuela a recogerlo, se horrorizó al oír la voz de su hijo saliendo de una bolsa mientras un ayudante de maestro simplemente se limitó a observar. Sandra se quejó con las autoridades, lo que condujo a una investigación. Humillación homofóbica Un director de primer año atrapó a dos estudiantes peleando y como castigo los obligó a sentarse en el medio del patio y a tomarse de las manos. Luego, los demás estudiantes comenzaron a insultarlos lanzando insultos homofóbicos y en lo general fueron muy crueles con estos pobres alumnos. El castigo causó indignación en las redes sociales y los padres indignados pidieron la renuncia del director. Pistola de burbujas En el 2013, un estudiante de Jardín de Niños de 5 años de Pensilvania fue acusada de hacer amenazas terroristas después de que amenazó con disparar a un compañero de clases con su pistola de burbujas de Hello Kitty. Un funcionario de la escuela escuchó la amenaza y decidieron suspender a la niña por un periodo de 10 días, lo que llevó a sus padres a contratar a un abogado para que viera el caso. La suspensión se redujo a dos días. Realmente tonto este castigo, ¿no creen? Nalgadas La madre de un niño de 6 años en Marshall, Texas, estaba furiosa después de que su hijo llegara a casa de la escuela con moretones en su parte inferior. Ella descubrió que su hijo fue golpeado en tres ocasiones por un maestro en la escuela primaria, Robert E. Lee. Al niño le dieron nalgadas por cada vez que interrumpía la clase y el número de nalgadas aumentaba con cada sesión. Almuerzo en el piso En el 2008, en la escuela primaria Charles Sonner de Nueva Jersey, la subdirectora Teresa Castaño se enojó después de que un estudiante derramó una jarra de agua en el piso de la cafetería y procedió a forzar a los 15 o 16 estudiantes de quinto grado a comer su almuerzo en el suelo durante 10 días. Los padres de 7 de los estudiantes demandaron a la escuela y ganaron una compensación de 500 mil dólares. Adiós trenzas En el 2009, una niña de 7 años llamada Kamya Kamon no dejaba de jugar con sus trenzas, hecho que enfureció a su maestra. La maestra la hizo pasar frente a la clase y luego procedió a usar un par de tijeras para cortar una de las trenzas. Cuando la madre de Lamya enfrentó a la maestra, se encontró con una disculpa a medias. La niña fue cambiada de aula y la maestra terminó siendo suspendida por un tiempo sin derecho a paga. Un estudiante de 5 años de edad fue sacado de la escuela y llevado a casa por la policía porque llevaba zapatos que eran de color equivocado. Su familia no podía pagar un par de zapatos negros, por lo que su padre pintó de negro un par de zapatos rojos y blancos con el fin de cubrir la decoración. Parte de la tinta debe haberse caído porque al parecer usar zapatos de color diferente es digno de llamar a la policía. Registro al desnudo En 2003, una estudiante de 13 años llamada Savannah Redding fue sometida a un registro corporal después de que una estudiante la acusara de llevar una prescripción de ibuprofeno fuerte, que era el equivalente a dos advil. Los funcionarios escolares buscaron en su mochila pero no estaban satisfechos. A continuación, la enviaron a la oficina de la enfermera y la hicieron pasar por una inspección visual al desnudo, le hicieron quitarse su sostén y revisar bajo el elástico de su ropa interior, todo el tiempo sin informar a sus padres. No es necesario decir que los padres de Savannah llevaron el caso a tribunales. Dibujo en el rostro La maestra de cuarto grado, Summer Larson, se encontró en problemas después de permitir a los estudiantes escribir en las caras de sus compañeros que no cumplieron con sus metas de lectura. La intención original de Larson era dar un incentivo para que los estudiantes cumplan con sus tareas. Si un estudiante fallaba, se quedaba sin recreo y además tenía que dejar que los otros alumnos le escribieran en la cara. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.